¡Hola guapis! Bueno, hoy empieza este vídeo desde el baño. ¿Y por qué desde el baño? Porque mirad, os quiero contar un error que cometí. Yo remodelé este baño, pues no sé, para cosa de un año, muy mono. Bueno, esto es nuevo, pero lo dejé monísimo de la muerte. Claro, monísimo de la muerte para mi gusto, entenderme. Y quise meter, se me antojó meter un grifo con tecnología, o sea, con un sensor de presencia, para que mirad. Tú acercas la mano, te detecta y se abre el grifo, ¿no? Entonces me pareció una súper opción. Bueno, pues he de deciros que, desde luego, bajo mi punto de vista, no recomendaría este grifo. ¿Por qué? En primer lugar, porque es imposible limpiar el lavabo sin que esto te vea y se active. O sea, limpio un rato por aquí, limpio otro rato por allí. Por supuesto, lo que es propiamente dicho, el grifo, tampoco lo puedo limpiar bien, porque siempre te pones por delante y se acaba activando el sensor. Pega además un sonido impresionante. Y luego, este sistema va con pilas, que las pilas, mirad, van aquí dentro. A ver si termino de desenroscarlo. Las pilas van aquí dentro, ¿vale? Entonces lleva, no me acuerdo del mismo, pero sí, cuatro pilas de doble A, normales, encima con tornillitos. ¿Qué pasa? Que las pilas se gastan con una rapidez, que es que no os lo podéis imaginar. Esta última he comprado unas pilas alcalinas buenas, porque digo, a ver si así me duran más. Fui a la ferretería por ellas, me costaron 12 euros y a ver si me duraban más, porque las que uso normalmente de Amazon Basic es que no me duraban nada. Bueno, conclusión, que el grifo ha sido un fake, bajo mi punto de vista. Así que nada, he pedido en Amazon un nuevo grifo que me acaba de llegar y a ver cómo lo instalo. Que es así, de líneas cuadraditas, y en vez de ser de chorro, es de cascada. Bueno, pues ya había que cambiarlo, pues una cosa así un poco modernita, para que me haga ilusión, básicamente. Pero vamos, que vaya porras de grifo. Vaya porras de grifo. No obstante, que sepáis que lo voy a intentar vender en Wallapop, porque, oye, me costó un dinero, está nuevo, y lo mismo alguien quiere probar. Así que va a Wallapop. Bueno, pues ese es el primer fallo garrafal, del que estoy orgullosa de mí misma. Y mirad, os voy a enseñar el segundo fallo. Os acordáis que os dije, voy a entrar aquí a la habitación esta pequeña, os acordáis que os dije que había encontrado en Choyometro estas maletas de cabina por 22 euros, no, por, miento, 14 euros pagué por cada maleta, 13,99. Además son maletas que llevan el sistema de folle, que se hacen un poquito más grandes, y bueno, pues cogí dos pensando en el viaje a Nueva York. Vi que tenían ahí la contraseña de seguridad, y me parecieron super guay las maletas. Me parecieron tan guay, que decidí aprovechar otro código de descuento, y comprar las grandes para facturar, que estas son las XL de 122 litros, en el mismo color, por supuesto, y estas me han costado 60 euros. Un chollo. La página de mi labia, no la conocía, y un chollazo. Pero hay, amigo, fake, si es que me ciegan las ofertas. Me ciegan, me ciegan, me ciegan. Resulta que para viajar a Estados Unidos es recomendable llevar un cierre específico que se llama TSA, que es un cierre de seguridad que cualquier autoridad de aduanas te puede abrir la maleta sin opción a romperla. ¿Qué pasa? Que yo vi esto de la combinación, que es lo que lleva realmente el TSA, y dije, ah, pues me sirve. No, amigos. El TSA, cuando veáis la combinación con esto así, esto no es TSA. El TSA siempre tiene que llevar este símbolo universal. Esto es el TSA. Y esto tiene aquí una llave que, lo que os digo, es universal y la pueden abrir en cualquier aduana sin necesidad de que tú te enteres. Parece una tontería. Y, bueno, tampoco sé muy bien si es obligatorio 100% para entrar en Estados Unidos, pero lo que sí sé es que por protocolo revisan 2 de cada 10 maletas que entran. Entonces, es muy factible que te abran la maleta. ¿Qué pasa? Que si no tienes esto, están autorizados para rajarte la maleta, romperte la cerradura o lo que ellos consideren. Con lo cual, pues, jo, me ha dado rabia porque yo quería tener un juego de maletas en condiciones de estas ya que te duran toda la vida, y resulta que me las he comprado sin TSA. Así que mirad, he comprado este juego de candados TSA, porque todo tiene arreglo, en Amazon, ¿veis? Que vienen aquí, he comprado dos en naranja y dos en negro. Las naranjas para las maletas grises, que son las mías, y los negros para las maletas azules, que son las de mi marido. Y, bueno, pues, con esto lo tengo solucionado. Entonces, en vez de utilizar esta combinación, esta no la usaré para nada, y lo que haré será, pues, esto lo cerraré con el candado TSA. Pero, bueno, por si alguien va a viajar y no conocía este dato, pues, os lo cuento para que no hagáis la misma gracia que yo, o si la hacéis, porque os gusta la maleta y os convence el precio, por lo menos que seáis consecuentes, que luego hay que sumarle el candado. Cierto es que esto no ha costado mucho, porque cada pareja me ha costado 11,99. Entonces, bueno, pues, realmente le he sumado 6 euros más a cada maleta. O sea, teniendo en cuenta que había pagado 14, pues, se me ha quedado cada maleta en 20, y esta he pagado 60, se me ha quedado cada maleta en 66. Estoy dudando si comprar también las medianas, que estaban a 50, para tener el juego de 3 maletas completo. Pero realmente es que yo no sé si voy a viajar tanto en mi vida como para que me hagan falta también en las medianas. No sé qué hacer. ¿Qué haríais vosotros? ¿Compraríais las medianas o con esto es suficiente? Porque, de verdad, yo pretendemos al viaje llevar una grande y dos con nuestra ropa. Y queremos llevar una vacía, porque como vamos a ver la graduación del sobrino, y luego el sobrino se vuelve con nosotros, el sobrino termina high school y creemos que tiene tal cantidad de ropa allí, de los dos años que ha estado acumulada, que no le cabe en sus dos maletas. Así que hemos pensado en llevar una vacía para que él tenga cosas para traer en la maleta. Y quizás necesite alguna más facturar, porque no le va a entrar todo ni de casualidad. Pero bueno, que ya me diréis, si me compro la mediana o no me compro la mediana, no sé qué hacer. Mirad, y ya que paso por aquí, que estoy preparando para el mercadillo que tengo el fin de semana, mirad estas velas de soja natural con amatistas y florecitas secas, me encantan. O sea, es que estoy enamorada de mis propias velas, parece mentira. Tienen un tamaño bastante majo. Y bueno, que sepáis que en el perfil de Maripilisop en Instagram, podéis preguntarme por ahí, porque hago envíos a toda España. Y podéis preguntarme tanto de los jabones, como de las velas, como de las cositas de madera que también os enseñé. Que tengo pendientes, tengo llaveritos y tengo marca páginas. Y nada, esto un poquito de puli por aquí. Aquí tengo los jabones que he hecho para este mercado. Bueno, he hecho también, pero esto sí que no lo voy a vender online, esto solo en presencial. Pero bueno, he hecho unas bases de crema hidratante facial, que la verdad que yo llevo ya unos días usándola y estoy muy contenta con ella. Y bueno, pues a ver qué tal acogida tiene. Yo siempre voy probando. Como voy todos los meses, pues voy probando cositas nuevas. Así que nada. Bueno, guapis, me voy a poner con la comida, porque mirad, es la 1 y 25. Y hay que ponerse con la comida para comer, sentarse 10 minutos e irse a trabajar. Bueno, guapis, pues ya estoy en la cocina. Me he puesto un cafetito porque me apetecía templar el cuerpo un poquito. Ya sabéis que estos días se está haciendo mucho frío y aunque el tiempo nos ha dado una tregua y realmente hemos tenido unos días soleados muy bonitos, seguimos en invierno. Hace frío. Y oye, un café caliente entra divinamente. Y mirad, me iba a poner a hacer parte de rutina diaria de limpieza. Y siempre que hago estos vídeos os comento que me gustaría tener un aspirador sin cable, pero con potencia que me ayudara, porque sobre todo Pepe suelta muchísimo pelo y bueno, la mopa viene que no va más. Entonces, ¿qué pasa? Que como el aspirador bueno que tengo es con cable, me es un rollo. Lo saco una vez a la semana, pero me es un rollo patateo. Con lo cual digo, tengo que hacer una bochita para un aspirador. Pero fijaros, esta casa, que yo no la había escuchado nunca, es una casa que acaba de llegar a Europa, Bastidi, me escribió y me ofreció probar esta escoba aspirador que tienen ellos. Que, oye, el tamaño de la caja ya en principio me sorprende porque es súper pequeño. Y no pesa nada, con lo cual eso ya es un plus así sin abrirla. Y mirad, dicen que tiene una batería desmontable, que tiene una de repuesto para duplicar el tiempo de limpieza, tiene una aspiración de 20 kilos pa y un cepillo de rodillo motorizado, el polvo y los residuos que se eliminan en un solo barrido. Es fácil de usar, bueno, no me suele gustar a mí mucho leerme estas cosas, sí que me las veo antes de comprarla, pero luego una vez que llegan, la verdad es que nunca ha sido de manual de instrucciones, sino de probar. Así que he pensado que vamos a hacer un unboxing de la caja, vamos a ver cuál es el contenido y la vamos a probar juntas y os cuento. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la caja y ver el contenido que hay en el interior. Por cierto, me tengo que comprar un puto pequeñito, porque hoy tengo la idea que abrimos en esta casa y siempre tengo que andar con los cuchillos a vueltas que luego se desafilan. Vamos. Así viene preparadito y empezamos por aquí. Vale, esto es la batería. Es pequeñita, es manejable y bien. Por aquí abajo, esto deben ser unos filtros, solo voy a ir dejando por aquí también. Bueno, por aquí ya sale algo más interesante, como es el cabezal de limpieza con el rodillo. La verdad que gira bastante esto para todos los lados, con lo cual eso va a facilitar bastante la limpieza. Ese detalle me gusta. El tibito, que supongo que este será extensible o es que vendrá partido en dos. Vamos a ver. No, es extensible yo creo. Sí. Lo indica aquí que es extensible. Vamos a dejarlo también por aquí. Un accesorio para el polvo. Este me va a venir muy bien porque yo tengo los sofás de piel en azul oscuro y la verdad es que los pelos de Pepe se adosan ahí al sofá, que se ve muchísimo. Otro accesorio, pues, para partes así más estrechitas. Y a ver que saco. Y esto debe ser ya el aspirador. Vale. Por aquí viene el cargador para la batería. Me queda otro accesorio más pequeño. Ah, esto es el anclaje para la pared. Y su libro de instrucciones. Y la caja ya la voy a retirar aquí a un ladito porque he sacado esta otra cajita que es donde está en sí la aspiradora. Que, lo dicho, es súper manejable. Es súper manejable. Súper bonina. Negro y verde. Y esto es todo lo que trae la caja. Pues, oye, vamos a montarla. Bueno, del manual contaros que viene una parte, o sea, que viene traducido al español. Lo cual siempre es un plus. Porque, bueno, aunque yo con el inglés más o menos me apaño leyendo, que no escuchando. Pero, oye, se agradece que venga en español. Y las instrucciones de montaje, pues es que son tan sencillas que no tiene gran cosa. Lo primero que voy a hacer es poner la batería a cargar para que tenga algo de batería para poder usarla y hacer la demostración. Así que voy a cargarla un rato. Mientras se carga la batería, vamos a ver lo que es el aspirador. El aspirador, pues bueno, aquí tiene la zona donde va recogiendo la suciedad, que se abre por aquí abajo con esta palanquita. Veis, para vaciarlo. Eso es así para la limpieza rápida de vaciar todo lo que haya recogido aquí. Luego, aquí arriba es donde lleva el filtro. Que con este otro botón presionado que hay aquí arriba, este botón presionamos y se separa fácilmente esta parte. Veis. Y aquí giramos así y es donde están los filtros. Este es el filtro. ¿Vale? El filtro viene otro de recambio, pero bueno, se puede lavar y lo dejas, lo lavas bajo el grifo, lo dejas secando al sol y cuando esté perfectamente seco lo vuelves a poner. Y esto se encaja aquí. Y volvemos. Aquí tiene una patillita para... Aquí tiene una patilla así para encajar. Y a través de un clic vuelve a su sitio. Lo que os digo, me gusta que no pesa absolutamente nada. Con lo cual, pues oye, para aquellas que ya tenemos una edad y la muñeca tampoco soporta mucho peso, si el aspirador lo llevas en la mano y es muy pesado, te acaban machacando. Y sobre todo, si quieres limpiar algo en las alturas, porque esto le puedes poner el accesorio este pequeño y puedes limpiar el polvo de la parte de arriba de los armarios y demás. Y oye, que no pese, ya os digo que para mí es un plus importante. Luego también tiene este otro accesorio, que por ejemplo se me ocurre para las juntas de las ventanas, como es así delgadito, pues viene súper bien. Y por último tenemos lo que es el tubo, todo va con su sistema de clip, que es lo que hace extensible. A ver si lo veis ahí. Se extiende y se encoge. Entonces esto es ideal para luego pasar el suelo. Vale, pues vamos a esperar a que cargue un poquito la batería y ahora os enseño el ruido y la potencia. Bueno, ya he cargado la batería un ratito. Y vamos a ver, esto aquí en la parte de detrás es donde tiene que ir la batería. Va aquí metida, así, hasta que se oiga clic, y luego tiene un push a sacarlo. que el push y tirar. ¿Veis? Pero bueno, en principio así es. Vamos a ver lo que suena. Bueno, no es la de que más suena. Habéis visto que tiene dos niveles de potencia. Con una pulsación y con dos. Y la tercera pulsación ya para. Bueno, creo que lo primero que voy a empezar es por pasar un poquito el sofá. Así que le voy a poner este y voy a ver, vais a ver el sofá una mañana cualquiera como me lo ha dejado Pepe y Luna. Ellos traen, pues, tierritan los pies, los pelos, un montón de cosas. Entonces vamos a empezar por los sofás y vamos a hacer una demostración con ellos a ver cómo responde. Mirad, yo creo que se aprecia perfectamente. ¿Veis? Todo eso son, pues eso, un poquito de tierra y demás que traen. Mirad, por aquí tenemos pelitos. Más pelos de Pepe. Vamos, que está el sofá fino. Y vamos a ver cómo va. Y vamos. ¡Gracias! Bueno, pues mirad con la potencia baja, pero lo ha recogido todo perfectamente Oye, pues la primera prueba para mí superada Vamos a hacerle alguna otra prueba más Bueno, algo muy común en el suelo de la cocina, las migas dichosas Vamos a probar qué tal funciona Pues, oye, increíble, de una sola pasada y en la potencia baja ha quitado las migas Así que nada, creo que voy a pasar el suelo, el aspirador Y luego os enseño cómo ha quedado todo lo que ha recogido Ayer no limpie el suelo, con lo cual tiene bastante Otra cosa que no os he contado que me encanta es que tiene luz, mirad Y ese detalle, aunque parezca una tontería, ayuda bastante a la limpieza Vamos a ver qué tal se comporta en las ranuras de la puerta de la cocina Que siempre, mirad cómo están siempre ¿Habéis visto? Siempre están horribles Pues vamos a ver qué tal funciona Oye, pues pese a que no cabe muy bien Porque esto es un poquito más ancho Ha quitado bastante, ¿eh? Aprobado, aprobado Bueno, pues oye, feliz Mirad todo lo que ha recogido Vale, decir que he estado media hora con ella en uso en la primera potencia Porque no he visto necesario poner todavía la segunda Aquí es que se ven claramente las miguitas de pan, las pelusillas Fijaros, ¿eh? Es que con los perros diariamente tengo esto La verdad es que me viene muy bien esta ayuda Me viene estupendamente bien Gracias a la marca por cedérmela para que os la enseñe Y bueno, para ayudarme eso a limpiar diariamente Y bueno, pues ahora lo mejor de ello Y bueno, pues ahora lo mejor de ello ¿Cuánto cuesta Marí? Bueno, os voy a dejar abajo el enlace en la cajita de información De dónde comprarla La podéis adquirir en Amazon A mí me gustan los productos con los que colaboro Que se puedan comprar en páginas simples Que sea el proceso simple O bien que vengan por Amazon Porque eso siempre es una garantía Por lo menos para mí Amazon ya sabéis que es una tienda Que si tenéis cualquier problema No tenéis inconveniente en poder cambiarlo Y os decía El precio Pues bueno, todos sabemos que estas cosas Baratas no son Pero curiosamente Esta tiene un precio más que apetecible Porque cuesta 129 euros Y además Amazon te da la opción De aplicar un cupón de 20 euros de descuento Con lo que se te queda en 109 Y yo voy a pedir a la casa Si tenemos algún código especial Para las Maripilis Y os lo dejo también abajo Para que todavía nos salga un poquito más barata Pero bueno Que si no nos lo dan todavía por 109 Me parece una máquina Que merece mucho la pena Porque, oye, no es una inversión elevada Y ya os digo que funciona muy bien Sobre todo me ha gustado eso El tema de la ligereza Para que esta muñequita No acabe muerta todos los días de la limpieza Así que nada Más feliz que una perdiz Me voy a limpiar la aspiradora Para guardarla Y que quede perfectamente limpia Para la limpieza de mañana Guapis Espero que te haya entretenido el vídeo Que te haya gustado Ya me dejarás en comentarios Que es lo que opinas Si habías escuchado alguna vez Esta marca Yo no la había escuchado Pero bueno Las reseñas que he leído sobre ella Están fantásticas Y no me extraña Porque es que no le puedo poner una pega Os iré contando A medida que la vaya usando también Porque el primer día Las baterías están estupendas Y todo funciona divinamente Hay que ver con el paso del tiempo Pero como yo me comprometo A pasarla a diario En vez de la mopa Pues ya os iré contando Poco a poco Como me ha funcionado Por si todavía tenéis alguna duda Y nada Lo dicho Que paséis feliz día Que me voy a limpiar mi aspiradora Chao, chao guapis